Dos tarjetas rojas y la lamentable actuación del escocés Motran pudieron con el Real Zaragoza. El sueño de Andoni Cedrún chocó con demasiados inconvenientes, aunque durante la primera mitad se hicieron méritos más que suficientes para ganar el partido. Pero aquí fue donde comenzaron los problemas con este penalti inexistente. Cedrún se encarga de despejar el lanzamiento de De Boer, pero en el córner siguiente Bogarde marcó de rebote. 1-0 al descanso. En el segundo tiempo todo fue a peor. El nigeriano Finidi marcó otro gol afortunado. A partir de entonces comenzó el auténtico recital del colegiado escocés. Sorprendentemente, Andoni Cedrún, que volvió a la titularidad, tuvo que abandonar el terreno de juego. Penalti y Blint se encarga de materializar el 3-0. Apenas tres minutos después el turno fue para Oscar. Tercer penalti y segundo jugador expulsado. Blint vuelve a marcar y el Ajax, especialmente protegido por la UEFA, consigue el gran slam. O lo que es lo mismo, ganar en una temporada la Copa de Europa, la Intercontinental y la Supercopa.